El libro del profeta Zacarías En aquellos días me fue dirigida a mí, Zacarías, la palabra del Señor en estos términos Esto dice el Señor de los ejércitos Yo siento por Sion un amor ardiente y celoso Un amor celoso que me arrebata Esto dice el Señor de los ejércitos Regresaré a Sion y en medio de Jerusalén habitaré Jerusalén se llamará Ciudad Fiel Y el monte del Señor de los ejércitos, Monte Santo Esto dice el Señor de los ejércitos De nuevo se sentarán los ancianos y las ancianas en las plazas de Jerusalén Cada cual con su bastón en la mano Por su avanzada edad Las plazas de la ciudad se llenarán de niños y niñas que jugarán en ellas Esto dice el Señor de los ejércitos Aunque esto les parezca imposible a los sobrevivientes de este pueblo ¿Acaso va a ser imposible para mí? Esto dice el Señor de los ejércitos Yo salvaré a mi pueblo de los países de Oriente y Occidente Y lo traeré aquí para que habite en Jerusalén Él será mi pueblo y yo seré su Dios Lleno de fidelidad y de justicia El Señor reconstruyó Sion Y apareció en su gloria Los gentiles temerán tu nombre Los reyes del mundo Tu gloria Cuando el Señor reconstruya Sion Y aparezca en su gloria Y se vuelva a las súplicas de los indefensos Y no desprecie sus peticiones El Señor reconstruyó Sion Y apareció en su gloria Quede esto escrito para la generación futura Y el pueblo que será creado alabará al Señor Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario Desde el cielo se ha fijado en la tierra Para escuchar los gemidos de los cautivos Y librar a los condenados a muerte El Señor reconstruyó Sion Y apareció en su gloria Los hijos de tus siervos vivirán seguros Su linaje durará en tu presencia Para anunciar en Sion el nombre del Señor Y su alabanza en Jerusalén Cuando se reúnan unánimes los pueblos Y los reyes para dar culto al Señor El Señor reconstruyó Sion Y apareció en su gloria Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Los discípulos comenzaron a discutir entre ellos Acerca de quién era el más importante Pero Jesús conocía lo que ellos pensaban Así que trajo a un niño Y lo puso a su lado Luego les dijo Todo el que recibe de mi parte A un niño pequeño como este Recibe a mí Y todo el que me recibe a mí También recibe al Padre Quien me envió El más insignificante entre ustedes Es el más importante Juan le dijo a Jesús Maestro Vimos a alguien usar tu nombre Para expulsar demonios Pero le dijimos que no lo hiciera Porque no pertenece a nuestro grupo No lo detengan Todo el que no está en contra de ustedes Está a su favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video.